¡No! ¡Esta es mía! ¡No es mía! Zapotis, soy el Epidóptero. ¿Vuestra hermana mayor os dice lo que tenéis que hacer? Bueno, yo os dejaré hacer las travesuras que queráis. ¿Lo que queramos? ¿Como quedarnos levantadas y poder ir al cine? ¿Y comer muchos postres? ¿Y beber zumo? ¿E ir al parque de atracciones? Sí, sí, pero tranquilas. A partir de ahora, nadie os va a volver a castigar. Porque siempre será por culpa de otros Zapotis. Lo único que tenéis que hacer es traer los prodigios de Ladybug y Cat Noir ante vuestro buen amigo Lepidóptero. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Se acabó! ¡Ya me he hartado de esas dos! ¡Ni se os ocurra decir que es culpa de los dos! ¡Zapotes! ¡A lo mejor has sido muy estricta con ellas! ¡Los niños no se convierten en monstruos por ser estrictos con ellos! ¡Se multiplican cuando comen! ¡Ventana! ¡Marinette! ¡La ventana! ¡No dejes que se vayan! ¡Marinette! ¡Encárgate de esos dos! ¡Tenemos que hacer que vuelvan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hora de transformarse! ¡Piki, puta, fuera! ¡A el aeropuerto! ¡Rosanay! ¿Eh? ¿Qué pasa? A la izquierda, la Academia de Bellas Artes y a la derecha, el Museo del Louvre. ¡Bonito caselo! ¡Tropeta! ¡Estas criaturas están atacando a la población por todo París y... ¡Tenemos que intervenir ya, Plag! ¡Plag! ¡Esos ladrones de comida son un peligro! ¿A qué estás esperando? ¡Plag, garras fuera! ¡Está prohibido jugar con los semáforos! ¡Justo a tiempo, gatito! ¡A mí! ¿Cómo sabías que el gorro se quitaba así? ¡Ensayo error! Pero no ha salido una kuma. ¡No! ¿Por qué ese monstruo era un clon? Estos sapatis se multiplican cada vez que comen. Para llegar a la kuma, tenemos que destruir al original. ¡Al primero que ha kumatizado el epidóctero! ¿Quieres decir que hay que atraparlos a todos? ¡Vamos! Creía que te gustaban los retos. ¡Ay! ¡Adiós! Zapotis malos. Castigado sin postre hasta dentro de tres años. ¡Gracias!